¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, familia Chamamecera. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Los Libreñitos del Chamamé, desde Paso Los Libres Corrientes. Estamos saliendo a través del Facebook justamente de los Libreñitos En este sábado 3 de junio queremos compartir con todos ustedes nuestro estilo sencillo y humilde, nuestro estilo chamamesero para toda la gente que gusta de nuestra música, para toda la gente que gusta de esta música de corrientes. Así que bueno, le invitamos a que se vayan sumando, a que puedan disfrutar y compartir con nosotros esta hora de 14 a 15. Si Dios quiere, tenemos la intención de hacer todos los sábados esta transmisión en vivo para que podamos juntos, después del almuerzo, de tener como sobremesa a los libreñitos del chamamé, compartiendo nuestra música del litoral. Como siempre, Emanuel, mi hijo en el acordeón, Emanuel Muña, el más chiquito, Pablito, en la guitarra, en el zapucay. Y también está aprendiendo el acordeón, Pablito, así que bueno, en cualquier momento le van a escuchar a Pablito también tocando el acordeón. Y Lito Acuña, simplemente en la guitarra, en la palabra, en la voz, el que saluda, el que hace de todo un poquito, acá en el conjunto, los libreñitos del chamamé. Desde el Paso de los Libres Corrientes estamos a través del Facebook para todo, para todo el mundo. Y al que quiera mandar su saludo, que quiera compartir con nosotros algún comentario, algo, por ahí alguien está de cumpleaños. Con mucho gusto le vamos a saludar. Vamos a seguir entonces, ya hemos comenzado con un hermoso tema musical y continuamos los libreñitos del chamamé para el mundo a través del Facebook. ¡Gracias! 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 Jaté y el Indio Manso, lo que estábamos compartiendo en este sábado espectacular. ¿Se oye el canto de los terroes? Tenemos un hermoso día aquí por Paso a los Libres, casi como tiempo de verano, así, medio, bastante caluroso, con mucha humedad. Según el pronóstico, anuncia lluvia para mañana, pero bueno, ojalá que continúe así unos días más. Estamos entrando en el mes de junio, el mejor, el mejor mes del año, según lo que dicen, todo lo que cumplen años en el mes de junio, dicen que es el mejor mes del año. Así que bueno, nuestro saludo, chavameseros, para los que estuvieron cumpliendo ya un año más, el primero, ayer, y los que están cumpliendo años hoy. Estamos con Emanuel ahí en el dos hileras, hoy nos trajo el acordeón a piano, pero yo creo que se está, como dicen, ¿no? Se está defendiendo como gato panza río, con el dos hileras espectacular. Bueno, sabemos que Emanuel está en el proceso de aprendizaje con el acordeón también, no podemos decir que ya sabe por qué, porque le falta mucho todavía, pero ya es bastante aceptable y escuchable lo que él hace con el acordeón, tanto con la piano como con el dos hileras. El dos hileras que le pertenece a Pablito. ¿No, Pablito? El acordeón es tuyo, el dos hilera, ¿no? Sí. ¡Ah, Pablito! No sé cómo le ha prestado al hermano, pero bueno. Así que Pablito también está empezando a practicar, a ensayar el acordeón y parece que va a ser un chamamesero más también, acordeonista, guitarrero, glosista, cantor, de todo un poco tiene Pablito. Y qué lindo, ¿no? Que bueno, cuando el árbol viejo se seque, ahí están las semillas. Así que bueno, ojalá Dios quiera que donde papá no pudo llegar, que puedan llegar ellos, ¿no? Con la música chamamesera. Siempre, como le digo, sencillamente y humildemente, porque de esa forma uno entra en cualquier lugar y va lejos, cuando uno es humilde y sencillo, como la música que estamos compartiendo. Si por ahí alguien se quiere comunicar con nosotros, anotar nuestro número de celular, la característica de Paso a los Libres es el 3772-69-68-87. Es solamente comunicarse con nosotros y bueno, estaremos llevando nuestra música y nuestro estilo donde quiera tenernos. Esta noche vamos a estar en una cena show, aquí en Man Paso a los Libres, una cena show, donde vamos a estar compartiendo con la banda La Clave, ahí con el Turquazán, con Ana Clara, con todos los muchachos de Banda La Clave. Así que bueno, cena show esta noche, aquí en Paso a los Libres. Y el otro sábado, si Dios quiere, también sábado 17, sábado 17 de junio estaremos allá por la Estación Libertad. Así que están todos invitados, la gente de la Colonia Libertad, para Acuña, Cruzú, Coateá, Montecaseros, de paso a los Libres, ¿por qué no? Para Cucheta, Bonplan. Y de paso para todos ellos, nuestro saludo chamamesero. Vamos a continuar entonces los Librañitos. Y enseguida venimos con los saludos para don Venancio Vera, que está compartiendo con nosotros nuestro saludo chamamesero para él, para los integrantes ahí de Josécito y su Mencho, Ramón Vargas, nuestro amigo Coate Vargas, nuestro saludo también para él. Continuamos entonces. ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espectacular! ¡Chocó los cinco, Palito! ¡Chocó los cinco, Manuel! ¿Cómo lo hacemos? ¿Vas a patear y...? ¿Pegás a pocaía, Palito? ¿Te cansaste Pablito o no? ¿No? No Hay Pablito para rato todavía El 31 de mayo estuvo cumpliendo 6 años Pablito 6 añitos de vida El 31 de mayo todavía recibe regalos Todavía recibe regalos Pablito Gracias a Dios por Pablito que le tenemos entre nosotros aquí Compartiendo nuestra música hecha a vencer El saludo para la gente allá de Calchaquí Para José Agustín Sisi Para todas las familias Nuestro saludo Chau Mesero Nuestro abrazo Correntino y de hermano Para Miguel Ángel Sisi Nuestro saludo también allá por Buenos Aires Para Hugo Horacio Acuña Con nombre y apellido Lo digo a la edad porque no me acuerdo ¿No? Para mis hermanos Seguramente están compartiendo con nosotros Para Mariela, para Silvia Para mis hermanas también Nuestro saludo Chau Mesero Aquí de Paso a los Libres Y bueno yo creo que Hay mensaje por ahí para compartir Gente que están enviando su saludo Yo estoy transpirando ché Eso que Le tengo al sol de espalda Así que bueno Vamos a Compartir algunos Mensajes Mientras programamos con el hermano Otro Chau Mesero Hola buenas tardes Le estoy mirando desde Mercedes Corrientes Saludo a mis hermanos que viven en Paso a los Libres Y para todos mis sobrinos y sobrinas Y para mi hermana Sandra Yala Del barrio Catamarca Rosita La Libreña Tenemos otro mensaje que dice Grande amigo Saludos de acá de la Cruz Sandra Yala Esa Gua los Libreñitos Pablito Ni que hablar Zulma Ábalos Zulma Ábalos Nuestro saludo a Zulma Para la gente de la Cruz Nuestro saludo ahí para Para Ailén Ailén Silva Nuestro saludo a Chau Mesero Esta guainita que Toca muy bien en los dos hileras Nuestro saludo para vos Ailén Para tu mamá Tu papá Para toda la familia Nuestro abrazo a Chau Mesero Aquí de Paso a los Libres Para las hermanas Chau Mesero Ahí de Monte Caseros Un abrazo para todos ustedes Mujeres Chau Mesera Que Que ahora Creo que hoy Creo que hoy Si Tres y cuatro El festival Femenino El festival femenino De las Chau Mesero Así que bueno Para todas las mujeres Que cantan Que tocan acordeón Guitarra Que bailan Por supuesto El Chau Mesero Para todas Nuestro saludo De aquí de Paso a los Libres De parte de los Libreñitos Tenemos un mensaje Que alegría Mi gente Realmente Incomparable Mil disculpas De toda manera Te pido Un tema Por favor Dice La tierra De la yerba Si puede Si se puede O en el próximo programa Gracias Gracias Hector Familia Me aprecio De siempre Venancio Vera Le estoy escuchando Amigos Chau Meseros Ojalá Dios quiera Que para el próximo sábado Podemos tener Otros colegas Con nosotros Compartiendo con toda la gente Que nos Están acompañando En esta hora A través del Facebook A través del Facebook También Compartir nuestra música Compartir nuestra música No queremos ser mezquinos Y por ahí no tiene para pagar A los músicos Porque la mayoría De los músicos Casi Son muy pocos Los que van Por la invitación O por O por la nafta Como dicen algunos ¿No? Entonces muchas veces Se pone difícil Pero bueno Nosotros lo que Por ahí intentamos Es estar con la gente Compartir con la gente Y bueno Somos nosotros Papá Mi hijo Pablito Mi hijo Manuel Así que bueno Aquellos que quieran Tenernos En su fiesta Es solamente Comunicarse con nosotros A través del Facebook De los libreñitos Del Chavamé O si no De nuestro WhatsApp Que es el 3772 69 68 87 Y seguramente Que vamos a telar Seguramente Que vamos a telar Así que bueno Para toda la gente De La Cruz Para la gente De Alvear Allá por Alvear Está nuestro amigo Ángel Fuera Un saludo para él Para Su esposa Elizabeth Para Sus hijos Sus hijas Sabemos que esto Es una familia De músico Espectacular Nuestro saludo Nuestro abrazo Chavamecero Para ellos Mucha gente Colegas Mucha gente Conocida Tenemos por esa zona Ahí por Alvear La Cruz Santo Tomé Por allá está Félix Nuestro saludo Para Félix Blanco Nuestro saludo Chavamecero Para allá Por Santo Tomé Y bueno Y bueno Si no tenés Más mensajes Vamos a seguir Con la música Saludos a los tres Muy bien Chavamego Ariel Sala Qué lindo Los Libranitos De Calchaquí Santa Fe Éxito José Sipín Saludos Para el grupo De los hermanos Saludos Para el grupo De los hermanos Del grupo Grupo Chavameceros De Ley No Es el grupo De hermanos ¿Cómo se llama? Corretinos de Ley Corretinos de Ley Para nuestro amigo Ariel Salas Un abrazo Para Ariel Abrazo para los Del conjunto Corriente Y Té A mí para Ernesto Sotelo Para El Tony Duarte Para todos ellos Vaya nuestro abrazo Chavamecero Aquí de Paso a los Libres El sábado que viene Voy a ir a compartir Con ustedes A ver, ¿quién? Soy la paisanita ¿No me va a decir Que la Ailén? Sandra ¿Eh? Qué bueno Qué bueno Sería tenerte Ailén Por aquí Bueno La verdad Que va a ser Un gustazo Recibirte Y tenerte Con nosotros En esta transmisión Las puertas De nuestra casa Están abiertas Para ustedes Y para todo Aquel que quiera Venir a compartir Con nosotros Así que Le esperamos Entonces Sandra No se olvide Ya le vamos A agendar Hola Hola, le estoy mirando Del sur Río Gallego Un saludo Un saludo a vos Y a tu familia Ramona Romero Qué lindo Y a Gabriel A Gabriel El esposo de Verónica Merro Le conocimos Gracias Ramona Porque ellos vinieron A tocar para esta zona Verónica Y su conjunto Vino a tocar acá Para esta zona De paso de paso los libres Y se llegaron hasta Tapericuá, hasta la casa de los papás de Ramona, de Don Severo Romero y bueno, a través de ellos le pudimos conocer así que una alegría tremenda para nosotros conocer a Verónica a su esposo a todo el conjunto y bueno, nuestro saludo para Ramona para la gente de Tapericuá ahí para Don Severo para su esposa, para Gaspar para toda la familia para el Johnny el intendente de Tapericuá, nuestro saludo para él, por ahí también anda Sánchez nuestro saludo para él para la familia Ramírez ahí de Tapericuá, para Fabián Fabián Ferreira su esposa Blanca ahí de Tapericuá también, nuestros amigos chavameceros, y bueno ya que me acordé de ellos, le voy a saludar también a a Graciela Pérez a Lauro Toledo a toda la familia, nuestro saludo chavameceros la gente ahí de del deseado zona de del Quillatí bueno saludos también para María Esparza tenía el mensaje pero se me se escapó sí, a veces y bueno, para María mi parienta, mi prima para vos María para José Valenzuela la gente de si no me equivoco es a ver, San Luis creo que para Tito Pinelli nuestro saludo chavameceros continuamos los libreñitos del chavame así de esta manera para toda la gente de ¡Gracias! 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 Yo soy como el aguacil que anda por los alambrados así me tiene tu amor todito descuajeringado ¡Gracias por ver! 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 Música Para Julio Bass Y los ángeles de la Bailada Nuestros amigos Nolareños Música 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 espectacular la actuación, saludos Lito, Eva Pedroso, saludos también para don Fontana de Curuzú, Coatiá. Nos está mirando don Fontana, qué lindo, bueno, un abrazo, gracias por estar ahí, saludos para toda la familia, don Fontana, saludos para Eva Pedroso, para toda la familia, para don Santo, Santo Godoy, que el 8, ahora el 8 de junio está de cumpleaños, don Santo, saludos para usted, saludos para el Guille, Guillermo Godoy, conductor del programa La Hora del Chabamea, ahí por la 98.3 FM Libres, saludos para Chiquito, para Viviana, para toda la familia Radial, también para todos los que difunden la música chabamecera, la gente ahí de FM Total, para Lero Zambón, para el José, nuestro saludo para José Zambón, para el Manu, para todos los amigos que difunden nuestra música chabamecera, el Mancho Caté, Eduardo Rodríguez, Graciela, cómo no saludar a esta gente que son fieles difusores de la música correntina, ahí don Mario Chiapa, ahí la gente de LT12, para Mariana Lemes, la directora de LT12, la Radio Nacional, que tenemos aquí en Paso de los Libres también. Y bueno, para Juan José Fabrat, nuestro amigo Tata Fabrat, que el 17, ahora el 17 vamos a estar juntos, ahí por la zona de la estación, Estación Libertad, Colonia Libertad, saludos para él, saludos para el grupo Terremoto, que también vamos a estar juntos a ellos en esa noche, y hay otros grupos más, así que bueno, están todos invitados, la gente de Colonia Libertad, Estación Libertad, para Acuña, Curuzú, Coatea, Montecaseo, Paso Ledesma, saludos para Carlitos Acevedo, ahí por Paso Ledesma, nuestro saludo Chavo Mesero, y bueno, nosotros compartiendo de aquí el Paso de los Libres, reitero cada rato que es Paso de los Libres, porque por ahí hay gente que nos miran, vaya a saber de dónde, no, y quieren saber por ahí dónde estarán estos, de dónde serán, y bueno, nosotros somos aquí de Paso de los Libres, casi nacido de un mal criado en el Ombusito, el paraje Ombusito, así que bueno, vamos a continuar con la música Chama Mesera. ¿Cuánto nos queda? ¿Un tema? ¿Dos? ¿Un tema? ¿Un tema? Bueno, entonces, si Dios quiere el sábado que viene, el sábado que viene, el sábado que viene es 10, el sábado que viene es sábado 10, bueno, ojalá le podamos tener a la gente de la Cruz compartiendo con nosotros, a Ilén, ahí a toda la familia, la promesa, ojalá que se pueda cumplir, y bueno, nos despedimos, los libritos también, en manera en la acción, Pablito, Pablito el que está de sombrero, de pañuelo, de... Pablito tiene espuela también, no, no se le ve la espuela, ¿no? Ahora se le va enredada ahí por las chilcas, ahí Pablito, mira, oh, batata, las rodajas, de un lado las rodajas de las puelales de 50 centavos, y la otra creo que 25 centavos, eso cuando valía antes, ¿no? ¿Se acuerda que antes le daban de cambio, te daban, ahora no existen más estas monedas, por eso Pablito le puso el recuerdo en su escuela. Bueno, grita cuña, gracias a todos, le dejamos nuestro abrazo, chavonesero, y que Dios nos bendiga a todos en general. ¡Nos vamos con este último tema! 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 muchas gracias a todos por compartir por seguir desde Paz a los miles corrientes los queridos chau 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 ¡Vamos! ¡Vamos!